¿Qué es el reconocimiento de nuestro trabajo? Lo que nos impulsó toda la situación de COVID es a terminar de digitalizar todo el despacho. Antes teníamos un sistema mixto de trabajo y ahora mismo está plenamente digitalizado. Entonces, todos estos meses que nosotros no recogimos ningún tipo de cliente por la paralización, no se podía salir de la casa, no se podía conducir. Y nuestra principal función, que es el accidente de tráfico y el accidente laboral, la reducción del cliente fue del 100%. Entonces, aprovechamos para volcarnos en todo lo que es la digitalización y, como ya dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, pues al final tenemos el trabajo mucho más agilizado que antes de la situación. Hemos convertido lo negativo en positivo. Con muchísima emoción. No te sabría explicar, pero es una emoción especial, sobre todo porque, claro, cuando llevas tantos años luchando para hacer de tu despacho un despacho importante y ahora recibes el premio, pues es todo muy, muy especial.